Gracias a todos por vuestra presencia. Nos hemos salido de la misión Pegasus porque nos parece una absoluta vergüenza, un auténtico circo que se traiga aquí a escuchar a los miembros de la Comisión Parlamentaria del Parlamento de Cataluña al respecto de esas falsas denuncias sobre pinchazos telefónicos a separatistas. Lo hemos hecho tanto a Albert Arradas, que forma parte de esa comisión, pero en coherencia al comportamiento de Vox en el Parlamento de Cataluña que no participa en esa comisión parlamentaria. Lo que sabemos hasta ahora es que estamos ante un informe que no ha sido acreditado, absolutamente opaco, hecho por una organización denominada Citizen Lab y desconocemos quién ha hecho esos informes, cómo lo han hecho, dónde lo han hecho, cuándo lo han hecho, las relaciones que tiene Citizen Lab con el que supuestamente verifica ese informe que es Amnistía Internacional en su parte tecnológica con permanentes conexiones entre unos y otros miembros. Se trata exclusivamente de una campaña organizada por el separatismo en Cataluña para hacerse víctima, en la cual ha cooperado el Gobierno de España no dando toda la información y diciendo, como han dicho, que se investigó a 18 miembros separatistas con la intervención y la autorización del magistrado del Tribunal Supremo competente para ello, en la línea de más teníamos que haberles investigado, no sólo antes del intento de golpe de Estado del 1 de octubre, sino aún con posterioridad cuando se han incendiado las calles de Barcelona y de Cataluña. Repito que Vox va a estar aquí como miembro del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en esta misión, pero nos vamos a salir de todas y cada una de las comparecencias en las que aparecen quienes se dicen así mismo víctimas y son los que están vulnerando los derechos y libertades de los españoles en Cataluña permanentemente. Un Gobierno separatista, un Gobierno ilegítimo, un Gobierno que atenta contra los derechos y libertades de los españoles todos los días en tierras catalanas. ¿Y han estado entonces en una reunión en otra reunión? La primera comparecencia ha comparecido Amnistía Internacional y Human Rights Watch, otra de estas organizaciones internacionales que se dicen así mismo no gubernamentales, pero que tienen una clara dependencia de política de determinados gobiernos y han venido a supuestamente corroborar esas denuncias de Citizen Lab. Yo he preguntado a la representante de Amnistía Internacional que me dé explicación de por qué quienes han trabajado para Citizen Lab luego se ponen a trabajar para Amnistía Internacional, quienes han trabajado en Amnistía Internacional están trabajando luego en Citizen Lab. Es eso que nosotros hemos denunciado permanentemente, ese globalismo, ese conglomerado de organizaciones que no controlamos. Hablan de transparencia y no nos dan información de quién ha hecho sus informes, cómo lo han hecho, cuándo lo han hecho, dónde lo han hecho. Lo que sí sabemos es que en uno de esos móviles supuestamente hackeados han sido investigados por Citizen Lab. Y lo que sí sabemos es que en España todas las intervenciones telefónicas se adoptan de acuerdo con nuestra ley y con intervención judicial, algo que no se puede decir de muchísimos otros países. ¿Y qué cree que hay detrás de los constantes plantones del gobierno a esta delegación? Porque según me ha podido comunicar algún medio, el gobierno no ha aparecido, no quiere reunirse con ellos, han acoplado sus agendas para reunirse con ellos, a pesar de ello, pero ninguno del gobierno ha querido terminar. Bueno, esto es lo que sucede habitualmente en España con el gobierno de Sánchez. La delegación socialista en el Parlamento Europeo anima y es cómplice de esta investigación, pero sin embargo el gobierno de Sánchez, por supuesto, no ha colaborado en nada. Nosotros queremos saber, queremos saber fundamentalmente si esos espionajes a los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa que ellos mismos reconocieron, primero, cómo ha podido ser que haya una fuga de información tan importante en cuestiones de seguridad nacional, y segundo, si eso es Marruecos y es la causa y el motivo fundamental del cambio de la posición política internacional de España en relación a Marruecos, Argelia y todos los problemas que está suponiendo para los españoles.